Un video muestra al candidato morenista en un vuelo comercial donde es ovacionado por algunos pasajeros. México. Guión Andrés Manuel López Obrador podrá no llegar a tiempo a los eventos por viajar en vuelos comerciales, pero lo que no faltará, es el apoyo de la gente. A través de un video en redes sociales, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia se ve a bordo de un vuelo comercial de la línea Viva Aerobús. Algunos de los pasajeros mostraron su apoyo al aspirante de Morena PTPs, como un señor que se levanta de su lugar y con el puño en alto enuncia, con todo mi ahínco por López Obrador, mientras otras personas vitorean al tabasqueño y aplauden. Luego, una joven recuerda el fiestón que se armará un día antes de las votaciones en el departamento de López Obrador y que se hizo viral a través de Facebook. Levante la mano quien va a ir a la fiesta del depa del peje. Todos vamos a la fiesta del depa, comenta la pasajera y otras personas saltan su mano. Mientras, Obrador, quien va sentado al lado de la venta, voltea a ver a las personas y ríe. Usuarios en redes sociales indican que el video del vuelo corresponde del que despegó de Puerto Escondido con destino a la Ciudad de México. Ayer López Obrador estuvo de gira por Oaxaca en Ixtepec, Salina Cruz y Puerto Escondido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!